Continuamos con las noticias. Una de las estudiantes de primaria de la Institución Educativa Técnica Occidente nos relató en CNS Noticias la historia del Bicentenario colombiano. Los niños de la Institución Educativa de Occidente conocen muy bien la historia del Bicentenario, una enseñanza que se debe aprender desde pequeños y nunca olvidar. Pues el puente de Boyacá se encuentra ubicado a 14 kilómetros de Tunja y a 110 kilómetros de Bogotá y fue una de las batallas más grandes que se ha librado del territorio colombiano entre el Ejército Realista y el Ejército Patriota. Pues el Ejército estaba mandado por el Coronel Santa María Barreiro y el otro Ejército era casi mandado por Bolívar para nuestra independencia y ganaron el Ejército Patriota que éramos nosotros. Pues que nosotros ganamos y por eso ganamos nuestra independencia y hubieron demasiadas luchas. El conocimiento de esta gesta de independencia, una herramienta para que las nuevas generaciones conozcan la historia y no la repitan, sino que se conviertan en agentes transformadores para la construcción de un nuevo país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!